¿Cómo nos ponemos? Una nueva línea de trabajo en la que el Banco de Alimentos entra a formar parte de la red de recursos que tiene la comunidad autónoma frente a situaciones de exclusión social que en este momento están viviendo un número de familias más elevado del que sin ninguna duda a todos nos gustaría. Un compromiso que ha llegado además a la línea de financiación con el compromiso expreso del presidente de la Junta de que el Banco de Alimentos va a tener para el desarrollo de estas funciones y una vez formando parte de la red de protección y de exclusión para las familias que más lo necesitan, que tendrá su reflejo en los presupuestos del año 2013. Nos ha ayudado, nos ha dicho que adelante, que iremos para adelante. Gracias. 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 Gracias.